Soy Daniela Ayala y soy distribuidora independiente de Herbalife En este momento voy a pasar a escanearlo para saber cuál es su composición física de su cuerpo Para eso necesito que se quite anillos, calcetines y zapatos Me falta los calcetines Para comenzar necesito su edad 34 34? O sea que tú soy mayor que yo? Hey guys Hey guys Día número 10 del Navi Vlog Dad Estoy caminando por las calles del Cerro Placenes Porque tengo que buscar un colectivo en especial para ir a Viña Y buscar al Monse que hace que hay ley de color Y estoy cansado de que ya perdí la costumbre de los pendientes de los cerros Como me dicen acá, me volví un capitalino Encontré a Monse, fue chistoso para el colectivero Como me vio con cámara me dijo, pensó que yo era turista Tienen un poco de razón porque me bajé en la plaza Y no reconozco nada de lo que había alrededor ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Por qué Ricardo responde? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Hola! 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 Y ya lo pueden ver, este video lo hicimos con Morales Adangui Yo le edité y está disponible Lo voy a dejar... Crinqueado, ahí Lo que me obliga a decirle, digamos el feliz cumpleaños a Rots ¡Ay, sí, Rots! ¡Feliz cumpleaños, Rots! Este año sigue siendo tan intenso como el que tuviste ¿Vas a salir con nosotros, Morales? Uy, sí, te tengo llamada, Rots No, tú no sabes esto Vean mañana si es que salimos con Rots o no Ya, terminamos el almuerzo y no sé qué hablar Tengo demasiado trutito Debo decir que me fue súper mal con la cuestión de peso Logré bajar, pero después subí como que... He estado muy ansioso, muy tenso últimamente No sé, como que me estresé un poco Y que... Lo que... Voy a llamar regia y no sé qué hacer ¿En serio? Es sin nubes Oye, no es fácil ser regia ¿Cuánto tengo de cintura? Eh, de cintura? No, 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 no Dime, po No, no, no Sofía Oye, no no, no... ¡Sos